Con una oferta más nutrida que la de 2013, se dio a conocer el programa de la 42ª edición del Festival Internacional Cervantino. En conferencia de prensa, el gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dio a conocer a los invitados de honor de esta edición. Hoy los invitados especiales es Japón y es Nuevo León. La mejor muestra de la eliminación de fronteras a través del arte nos da Japón, como país invitado a esta 42ª edición del Festival Internacional Cervantino. Los ejes temáticos del FIC 2014 serán Frontera y Shakespeare como parte de la conmemoración de su natalicio. Con Shakespeare 450, el festival no solo rinde homenaje a quien quizás sea el mayor dramaturgo, otros dirían incluso el mayor escritor de toda la historia, sino una obra que no deja de suscitar respuestas contemporáneas, de estimular nuestra imaginación y de ser un espejo en el cual reflejar los desafíos de nuestro propio tiempo. Fronteras es el eje temático. Refiero a los 40 países que este año se dan cita para mostrarnos lo mejor de su arte y cultura. El talento, la imaginación y la creatividad no conocen bordes, límites territoriales o fronteras ideológicas. De ahí que uno de los ejes temáticos de este festival gira en torno precisamente a las fronteras. En este encuentro de 19 días de programación con 685 actividades en las que participan 3.700 artistas nacionales y extranjeros, se espera más de 400.000 visitantes y una derrama económica de más de 400 millones de pesos. Entre los invitados figuran el grupo El Gran Silencio, la agrupación Clown Percha Teatro, adaptaciones memorables de Romeo y Julieta, así como proyectos como Calle Genera y una cantidad de expresiones artísticas de la nación asiática. Además, 96 de las 134 compañías o solistas que se presentan lo hacen por primera vez en el festejo, lo que equivale a un 71% de la programación que se llevará a cabo del 8 al 26 de octubre en el estado de Guanajuato. El Festival Internacional Cervantino se mantiene como la cita artística más importante de América Latina, recibiendo algunos de los destacados creadores e intérpretes de México y el mundo, a la vez que reafirmando su compromiso como agente del cambio social, como instrumento de reflexión crítica sobre los problemas que nos aquejan en México y como generador de nuevos proyectos artísticos. Con información de Elizabeth Cisneros e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.